Este 4 de septiembre, dos pobladores de la comunidad de Cerro Gordo en Cañada, Morelos fueron detenidos por agentes de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional debido a que llevaban armas de fuego. Algunos de los vecinos lo señalaban como parte de estas bandas que roban a los trenes de carga que pasan por la población. Después de esto se provocó un gran movimiento de todos los vecinos de la población que retuvieron por lo menos a 14 policías. Además fueron detenidos 17 sujetos que también forman parte de estas bandas dedicadas al robo de trenes. Esta tarde se llevó a cabo una fuerte negociación con presencia policíaca tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de agentes de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. Después de esta negociación fueron liberados los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y fueron presentados estos 17 sujetos detenidos. El gobernador Luis Miguel Barbosa en un mensaje a los poblanos aseguró que no se llevó a cabo ningún tipo de trueque de parte de estos detenidos debido a que se tratan de maleantes que roban a los trenes que pasan por esta zona. Vamos a seguir pendientes para conocer cuáles serán las dinámicas que el gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública mantendrán para evitar los robos al tren en los límites de Puebla con Veracruz. ¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública?